Amigos de la República, un amigo de Bocanobreles, un amigo de la Comunidad de Educación, bienvenidos sean todos ustedes. Me complace estar en estos momentos, aparte de convivir con ustedes, que nos den un poco de su tiempo para presentar esta fundación, que tiene un proyecto, lo hable y rotundamente social. Esta fundación nace de un grupo de jóvenes que hemos venido trabajando no de ayer, sino de varios meses y varios tiempos. La labor que hemos decidido realizar va más allá de lo social. Desgraciadamente, tanto, así como tiene muchas riquezas, tiene muchas carencias. Sabemos que muchos de nosotros, en nuestra familia, cuantos de aquí no tenemos un vecino, un amigo, mismos nosotros, mismos nosotros. Un compañero de trabajo, siempre, tiene algún enfermo o uno mismo. La enfermedad llega sin avisar. Por ende, muchos de nosotros, no hay seguridad social. No tenemos un seguro en el INSS, en el Issste, en el Seguro Popular, un seguro privado que se maneja a alto costo, ¿no? Nosotros nos hemos dado a la tarea de, aparte, de detectar esto, llevar y tener consciente un estrategio, la cual consiste en que podamos tener siempre un área, una casa de gestoría, en donde podamos canalizar, de cierta forma, entre otras cosas, a estas personas, darles todo el apoyo, brindarles lo necesario para que puedan sobrellevar y solventar esta enfermedad. ¿Qué queremos? Queremos ser un vínculo, queremos ser el enlace de la sociedad con el gobierno y otras instituciones. Por ello, tenemos pensada una primera fase, llevar a cada barrio de tazco, y así como sus comunidades aledañas, jornadas médicas, cuyo objetivo es acercarnos a los servicios básicos de salud, como por ejemplo, ginecología, salud bucal, médico general, entre otras cosas. Tendremos asesoría legal, tendremos corte de cabello. Hemos decidido que la primera etapa se iniciará en Bermeja, iremos permeando todo el tazco y sus comunidades aledañas. Queda mencionar que también no contamos con un hospital de alta especialidad. Por ende, por eso necesitamos que trabajemos juntos. Cada uno de ustedes, por lo menos, conoce a alguien que tiene alguna enfermedad. La salud es parte toral de la autoconciencia. Díganle ustedes, salud, educación, nos da lo demás. Este tipo de gestorías, nos pueden pedir a cada uno de nosotros, hay una casa de gestoría que está ubicada, y tenemos los panfletos de la comunicación, tenemos una página y tenemos demás redes. Por ende, en verdad, amigos, no permitiremos nosotros ya más que interrumpas un tratamiento médico por falta de economía. No permitiremos, no permitiremos que tengas que vender tu patrimonio para hacerse una cirugía o llegar a solventar o a sobrellevar tu enfermedad. No más a que hacer y no de ir, cuando llegues a tu enfermedad, que no te ayude. No más. Por eso, iremos barrio por barrio, casa por casa, mano por mano, escuchándote, viendo tus cejas, viendo tus peticiones, para que juntos podamos buscar unas soluciones. La educación también entra en nuestro panorama. Parte fundamental, como lo he dicho. Por ende, hemos dado la tarea de tener una estrategia en la cual podamos inducir a aquellos jóvenes que se interesan más por el estudio. Por ejemplo, podemos tener el vínculo para poder llegar a hacer becas, jornadas de empleo, lo que es servicio social, entre otras cosas. Así mismo, apoyaremos al deporte, que va de la mano con la educación. Es desgastante y aparte es lamentable cómo hoy en día nuestros jóvenes se inclinan más por las drogas. Para que hay un vínculo, drogas, alcohol y tabaco. Bueno, que les digo, tabaco en este último, desde los 12 años ya se empieza a fumar. No se puede permitir. Por ende, vamos a hacer jornadas médicas y apoyar al deporte como una forma de vivir. Asociado anterior, no dejo de lado al medio ambiente. Por eso implementaremos campañas. Como la de limpieza, planta un árbol, higiene en tu casa, en tu persona, en tu salud. Porque desde ahí empieza. Lo que nos pasó fue catastrófico con la epidemia de la influenza. Hay que prevenirse. Con relación a la mujer, parte fundamental de la ideología de esta fundación, haremos las acciones transversales, como ya lo mencionó mi compañera Aida, para tener en un mismo plano al hombre y la mujer. Y apoyarla, y apoyarlo en todo. La equidad del género es parte de nuestra ideología. Un tema muy sensible e importante es la discapacidad de las personas. Este tema es muy importante porque este grupo vulnerable tiene demanda. Debe ser escuchado. Tenemos la estrategia también para llegar a este grupo, apoyarlo en los felicitos y que llegue siempre una vida sin límites y que pueda desarrollar sus actividades cotidianas. Por ello, señor senador, le pedimos que aparte de ver por su estado en Querétaro, voltee aquí, gritamos un grupo de jóvenes y de tasqueños que existe un grupo vulnerable en este ámbito aquí en Tazco. Queremos lograr que Tazco sea un pueblo más y con la realidad. Que cuando hablen de Tazco no hablen de la plata únicamente, que no hablen únicamente de las bellas joyas ya sean nuestros grandes profes y nuestros profesores, sino de todo aquello que les podemos dar al turismo que nos hicimos. Un Tazco limpio, un Tazco con la educación que nuestras nuevas generaciones merecen, un Tazco seguro, un Tazco aprovechado de sus riquezas gastronómicas, arquitectónicas, artesanales y naturales. Demos después una luz diferente a nuestro pueblo. En la Fundación tenemos valores humanos, como lo es la dignidad, la gratitud, la equidad, la sinceridad, la generosidad y la solidaridad. Sobre todo somos personas trabajadoras, comprometidas y luchones. Por ello nos preocupa tu bienestar y de todos los asistentes. Y no dejo atrás de todas las comunidades aledañas. Por eso nos movemos más por ti, por tu salud, por tu economía, por tu bienestar y sobre todo el lema principal de tu población es por tu calidad de vida. Queremos trabajar por ustedes y con ustedes por ello. Porque tu problema lo hacemos nuestro problema y juntos buscamos un asocioso. Muchas gracias.